La función a cargo de la compañía Espíritu de Sal Teatro tendrá lugar el domingo 17 de junio a las 12 del mediodía. Las entradas a un precio de 3 euros se pueden adquirir en la página web www.entradas.com, en la Casa de la Cultura del Cruz Arinaga y en la taquilla del teatro una hora antes del comienzo de la función. Las Aventuras de Ulises, la mayor odisea jamás cantada, es un musical dirigido a todos los públicos, en especial a los niños y niñas, en el que personajes mitológicos son los que cuentan divertidas historias, cargadas de canciones y humor, con una llamativa propuesta escenográfica. Al escenario subirán personajes como Ulises, Telemaco, Penélope, Zeus y Polifemo, que se convierten en unos locos y divertidos comediantes que jugarán a ser monstruos amables, sirenas marchosas, héroes torpes y dioses traviesos. Esta función forma parte de la aprobación del Circuito de Artes Escénicas de Gran Canaria.